Te sumamos a esta mesa. ¿Tiene algo que ver con nuestra piel el tema de la frecuencia en la que me baño o en la que la expongo al agua? Sí hay relación en lo que es la frecuencia, justo estábamos hablando de eso antes. No es tan habitual que el paciente venga y nos pregunte, Doc, ¿me tengo que bañar todos los días? No es tan habitual. Más que nada lo que nosotros tratamos de hacer es brindar consejería en el momento del baño, cómo se bañan, qué productos usan y qué hacen después del baño. Más que nada apuntamos a ese tipo de cuidados. No vamos a aconsejar que no se bañen tan seguido. Claro, que se bañen tres veces a la semana, eso ya es como muy personal de cada paciente. Pero ¿qué hay en esto? ¿Mito o realidad? Y es lo último que yo pregunto porque siempre lo pensaba y es ensuciarse hace bien y que la suciedad propia del ambiente genera como anticuerpos en la piel. Por eso pregunto, mito o realidad, lo tomo con pinzas, que no está bueno, sacarlo todo el tiempo, todos los días, eso de nuestro cuerpo, de nuestra piel. ¿Eso es mito o realidad? Nosotros en la piel tenemos una flora que convive con nosotros, bacterias, parásitos, las mismas células, etcétera, que sí nos protegen. Actúan como una barrera contra el medio ambiente por ahí para que la piel no esté irritada constantemente. No es lo adecuado que la estemos eliminando todo el tiempo con las duchas, ya sea con otras cremas abrasivas, con las mismas limpiezas, que por ahí hay mucha obsesión hoy en día. No está bueno eliminarla porque sí, vamos a tener una piel mucho más irritable, con más picazón, más seca, así que no sería la mejor conducta. ¿Cuánto es el tiempo límite como para bañarse, por ejemplo? Bañarse bien, puede ser 5, 10, 15. Recién me llamó un amigo de Agustín que decía que estaba... 45 mensajes. 45, 45 minutos. No, es un montón. Mira, es depende de la piel que tenga el paciente. Por ahí hay pacientes que sufren de mucha piel seca, que son los pacientes atópicos, que tienen una piel muy seca, muy irritable, con mucha picazón. Y por ahí le aconsejamos no más de 10 minutos, y ya 10 minutos es muchísimo, ¿sí? Entre 5 y 8 minutos para mí está bien. Perdón, Agustín, tengo el caso de una amiga, que ayer estábamos charlando justamente, y estaba preocupada porque dice que se le cae el pelo. Según ella dice que hay por el tema del agua caliente. ¿Puede ser o no? Mira, hay otros factores, hay un montón de causas de caída de pelo, y estamos viendo un montón de caída del pelo. No es la causa la ducha, por supuesto. Puede colaborar la inflamación constante con el agua caliente, siento el shampoo que suena un poquito más irritante, sí puede colaborar, pero no es la causa. No es la causa. Para el que se baña, y me incluyo en ese grupo, con agua bien, bien caliente, porque hace frío, lógicamente, a la mañana. ¿Es lo recomendable? Lo lógico sería un poquito de caliente y después una ducha fría. No, 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 sí. Lo ideal es no abusar del agua caliente, y por ahí en invierno, que es muy difícil bañarse con agua tibia, por ahí que sean baños más cortitos, siempre un buen jabón, y de último, una vez que salgas de la ducha, hidratarte. Así que por eso nos olvidamos en el invierno. Ok. Siempre una buena crema humectante.